En el pleno de hoy hemos vuelto a recordar que el machismo nos sigue matando. Los números de mujeres asesinadas son cada año escalofriantes, pero la pandemia solo ha hecho que acrecentrar el problema. Por eso, desde el SIAT de Viladecans hemos reforzado el servicio. Hemos ayudado a muchas mujeres en esta pandemia y seguimos ayudando. Por favor, si necesitas ayuda, si conoces a alguien que necesita ayuda, llámanos. Ante la violencia machista nadie se tiene que callar. Porque, malgrat la ley ya no los obliga, tornaran a destinar el gruix dels diners a pagar deute del banc. En este pleno de Ciutadans nos hemos unido a la declaración por el 25N, también a la petición de los consejos deportivos para declarar la actividad física un bien esencial, y hemos presentado una moción que se ha convertido en declaración para favorecer la seguridad de los centros educativos. Y es que, detrás del mantra de las escuelas son seguras por parte de los goberts, la realidad es la falta de recursos precisamente para favorecer esta seguridad. Además, hemos vuelto a incidir en la problemática de la ocupación ilegal que están sufriendo muchos vecinos, un problema serio que parece no ser una prioridad para este gobierno. Ayer, día 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias Machistas. En el pleno de hoy hemos realizado cuatro declaraciones institucionales, y la primera de ellas ha sido relativa al manifiesto que hemos leído todas las fuerzas políticas. Está en nuestro ADN y es deber de todas acabar con esta lacra de una vez. Avui, el Grup Municipal de Viladacans en Comú hem portat al Ple de Viladacans una moció, demanant a la Generalitat l'ampliació de la xarxa de serveis socials a Catalunya, que ha estat aprovada per tots els grups municipals, menys pel d'Esquerra Republicana. Aquesta moció recull bàsicament mesures d'acompanyament i d'ajuda per a les famílies que pitjor ho estan passant per la crisi provocada per el Covid-19.